La Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público nace en 2006 como una acción de gobierno de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, establecida en el segundo Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, con el objetivo principal de proporcionar a los profesionales sanitarios los recursos documentales necesarios para el desarrollo de su actividad. Objetivos Desde sus inicios, ha perseguido objetivos clave, proporcionar a los profesionales sanitarios los medios oportunos para localizar y obtener los recursos documentales necesarios para el desempeño de sus funciones, independientemente del lugar en el que desarrollen su trabajo, contribuyendo a la gestión del conocimiento en ciencias de la salud, así como ayudar a la ciudadanía a encontrar información comprensible y fundamentada que les permita participar activamente en las decisiones que afectan a su salud. Además de ser una herramienta sólida para la investigación en salud y la asistencia clínica en nuestra comunidad autónoma, la Biblioteca Virtual coordina las bibliotecas del Sistema Sanitario Público de Andalucía, aunando todos los servicios de documentación e información en un punto único, tanto para los profesionales como para la ciudadanía. Fondos bibliográficos La colección está compuesta por 2.500 revistas de las más prestigiosas editoriales y sociedades científicas nacionales e internacionales. Estas publicaciones abarcan las áreas asistenciales, docentes, de gestión e investigación. Diversas bases de datos, así como otros recursos bibliográficos y documentales, completan sus fondos que, cada año, son consultados por más de 95.000 profesionales. Un entorno digital englobado en estrategias web 2.0, que permite establecer una conversación dinámica con el usuario. Así, la Biblioteca Virtual utiliza estos canales de comunicación y está presente en redes sociales como Facebook, Twitter, Delicious, Flickr y Slideshare. Con el objetivo de propiciar una navegación rápida y una búsqueda eficiente, la Biblioteca Virtual presenta toda la información de manera coherente y fácilmente localizable mediante el uso de un buscador que integra todos los recursos de información, agilizando la recuperación de documentos. El proceso de búsqueda se simplifica también con las áreas temáticas en las que se ha estructurado toda la información. Por tanto, la Biblioteca Virtual es una herramienta que cumple con los estándares de accesibilidad y fácil manejo para el usuario. Otros servicios y actividades Además, la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía presta otros servicios a los profesionales como guías de búsqueda de información científica, alertas informativas, formación para el correcto manejo de la biblioteca, foros de intercambio de información y el servicio de obtención de documentos, canal que proporciona a los profesionales del sistema, a la ciudadanía y a las instituciones los documentos que no están disponibles en la biblioteca. Conscientes del valor de la formación, la Biblioteca Virtual dispone de la plataforma Campus para el aprendizaje online y realiza también jornadas, talleres y sesiones clínicas sobre los recursos y servicios de la biblioteca. Sus características tecnológicas y documentales la convierten en un centro de referencia en materia de conocimiento en salud. En esta línea de expansión, la Biblioteca Virtual participa activamente en congresos y foros nacionales e internacionales, dando a conocer sus servicios y presentando sus novedades. Mirando al futuro Como entidad gestora del conocimiento en ciencias de la salud del sistema sanitario público de Andalucía, la Biblioteca Virtual afronta los retos de futuro, aplicando nuevas herramientas al servicio de los usuarios. En este sentido, la Biblioteca Virtual pone en marcha el primer repositorio institucional de temática sanitaria en España y Patia Salud, que contiene la producción intelectual generada por los profesionales sanitarios de Andalucía. La Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía se ha convertido en el soporte indiscutible para la investigación sanitaria y la asistencia clínica en nuestra región. La Biblioteca Virtual of the Smart Buen La Biblioteca Virtual de la是這樣 La Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía Gracias por ver el video